¡Ah, perros! ¡Bustos bárbaros! Gas acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. Esta es una buena zona de aterrizaje. Eliminar a todos los objetivos de la zona. Eliminar a todos los objetivos de la zona. Eliminar a todos los objetivos de la zona. Literalmente no ha caído nadie, güey. ¿Para todo de arma? En lo que conseguimos la cajandra. Más hasta el mínimo. ¡Ah, sí hubiera! ¡Ah, sí hubiera! ¡Ah, se cayó! ¡Oh, sí, sí, sí! Aquí hay dentro de la cajita. ¿Estás salvo o no? Estoy en el menor pedo. Te furaré. Me siento bien karateka. ¡Derribé a un hostil! ¡Alto el compa! ¡Alto el compa! ¡Alto el compa! ¡Buenera! ¡Unota, comenta, con Vilera o no! ¡Buenera! ¡Amanú, Battle! ¡Buenera whoa! ¡Buenera o algo? ¡Buenera! 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 ¡Buenera duele! ¡Buenera! Dejé agarrar a la lupa, güey. Vamos a agarrar a la lupa. La Lupe. Caja de suministros lista para recolectarse. Caja de... Voy a agarrar hasta la lupa. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Vamos para la caja. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ya ahí Y me guía A ver wey casi la cara la compro Carta de... Vale Tengo que ir a la feria A ver si vamos por los lupitos Ya ahí va El gas se está aproximando El temblor de bazooka ha hecho unas... No Compran un UAB, no? Ah bueno, ya no, ya estás de... Ah, acá pidieron caja Ay babotos, anda cagarlo Vamos, Cam Chivo Chivo aquí Esto me ha volvado Acá por fuera Aquí uno Ahí dos Te la paso, te la paso Oh no Están intentando agarrar la caja, wey Están intentando agarrar la caja, wey Activando explosivo ahora Tiene una cajita de balas No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Activando explosivo ahora Está bien, que está... Está en el palo de... ...cacita No, wey Sí, wey, una Munición para lanzador Hoy Siguiente objetivo localizado O sea, han de haber cagado un chingo con el vato que tira la caja arriba, ¿no? Si de rasca quieren en caja de balas, me avisan. Estoy muy bien, güey. Nos tratamos de ser yubay. Llegó a las 19. Calas de gran calibre aquí. Acaba de haber una cita para el que no tenga. Todas las cajas de suministros encontradas. Gran trabajo. Están muy bien, güey. Están muy bien, güey. Están muy bien. Estación de suministros marcada. No puedo tener su para comprar para ver. Ya cae. Ya cae esta mochila. Solo se puede agarrar. ¿Podemos ir a la de bonjour, no? Eh, ahora los que intentan hacer la regala no queden. Estación de suministros marcada. Los kits. Ah, es que andamos bien karate kit. Andamos bien karate kit. UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Voy para allá. ¿Compraste tu iban...? ¿Tú dame lana para comprar este... Páprate el sol. Tengo ahí. Tengo ahí. Tengo ahí. Tengo ahí. Ah, espera. Comprándose de ataque, güey. Por si tomamos a uno. Tiene una entrega de armamento en camino. Ahí viene la zona, ahí viene la zona. Ahí viene la zona. Tengo ahí. ¿Cuántas veces van? Casa acercándose. Reubicando zona segura. No se abre... Parece que haya canta pero, a lo mejor es que hay dolor. Está suave al normal. Lo voy a poner. Voy a poner un UAB. UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Voy para allá Podemos quedar esos dos parrillas Que lagarde Van a ir a la tienda UAB enemigo arriba Si, están en la tienda Envíen algo de reconocimiento Aquí Falcon 3-0 recibido UAB El caso está avanzando Estivando explosivos Nuevo, güey Están acabando Por potes Están en la zona oscura Ahora UAB sin combustible Estamos para arriba Estoy moviendo Están en la zona oscura Están en la zona oscura Están en la zona oscura A ver. UAB aliado arriba, iniciando búsqueda. Creo que hay otro. Encontré algo de equipo. Ah, pues aquí va luego. Envíen algo de reconocimiento. Aquí Falcon 3-0, recibido. UAB iniciando apoyo aéreo. Me estoy moviendo. Voy a checar aquí por si caen otra vez. Creo que alguien cayó, güey. Tres francotón. UAB sin combustible. Regresamos para remastecerlos. Ya no, ya no hay nada. Bueno, como quiera, güey. Vamos a telmarla aquí. Vamos hacia allá. Aquí gente. El amarillo, el amarillo. Se lo van a topar ahí, güey. Amarillo. El amarillo. El amarillo, el que sea. No sé nada, güey. ¿Los ven? Nada. No, no, no. El ECO? Marquado. El enemigo localizado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Los calmamos aquí arriba de este pedo? ¡Te estoy moviendo! ¡Vamos hacia allá! Si me viene acá acá donde esté, van a encontrar cerca de uno ¡Vamos! ¡Marcando, hostil! ¡Enemigo localizado! ¡Ah, lo iré! ¡Vete para atrás, vete para atrás! ¡Enemigo localizado! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Aquí va, amigo! ¡Lanzando a sectores! ¡Aquí va, tío, no! ¡Ya, equipo aniquilado! ¡Aquí va, ahí va, ahí va! ¡Que vay, que hayas ido a entrar las FAD! ¡Te curaré! ¡Chao, tío! ¡Ah! ¡Había arrosado! ¡Había arrosado! ¡Había arrosado! ¡Había arrosado del otro lado! ¡Por la barrera! ¡Había arrosado! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡Estamos en la zona segura! ¡Iniciando búsqueda! 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 Objetivo de la recompensa marcado. ¿Para un tío de vida en la tienda o qué? Si, no, no Igual activamos los tres JVs, ¿no? UAB aliado arriba, iniciando búsqueda A la verga, tenemos gente atrás, güey Reconocimiento en camino Aquí Falcon 3-0, recibe UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Vamos hacia allá La verga Están hasta arriba acá, si quieres vamos para arriba UAB aliado Hay una manera de subir, ¿no? Aquí, aquí donde estoy yo Gas aproximándose, zona segura reubicada UAB aliado Regresamos para arriba Vente, vente, vente Ahí va el vato, eh Quedado, quedado, quedado Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ah, este güey revivió Este güey revivió Aquí revivieron, revivieron Espera, espera Este güey revivió Caraca azul Caraca azul Tompe dos, tompe dos Tompe dos Tompe dos Tompe dos Tompe dos Ah, muerto Tompe dos Tompe dos Tompe dos Aquí revivieron Aquí revivieron a la otra En movimiento Trae un ataque Soldado enemigo acercándose Ok, no compi Vamos por el bunkie ¿O qué peo? Vamos por aquí arriba Dale, mami Albarco del encostro Pero, pobrecita Ya soltaron En movimiento Aquí viene el blindager Si alguien la puede agarrar bien Estamos en la zona segura Traemos sniper Traemos sniper al tiro ¿Dónde? ¡Enemigo localizado! A la tía, a la tía ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Aquí Builder 2-0! ¡Ataque racimo en camino! ¡No te lo he contado ya wey! ¡No te caes gente! ¡No te pueden dar! ¡No se los va a chingar los amantes! ¡Están disparando! El tiro de la misma cuerda donde nos viene la... El tiro de la misma cuerda donde nos viene la... ¡No olvídenlo! ¡Marcando! ¡Marcando! ¡Fill! ¡Fill! ¡Arriba un vato wey! ¡Se tenga franco aquí dale! ¡Fill a la vista! ¡Ahí ya se encuentra! ¡Tú! ¡Ah ok! ¡Aquí hay bomba a todo lado! ¡Saleco azul! ¡Está entero! ¡Está entero! ¡Está entero! ¡Está entero! ¡Casi! Solo veo... ¡Que sea rápido! ¡Casa acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Eh! ¡Agárrense la de placa de... ¡Listaje! ¡Por aquí! ¡Ahí voy! ¡Coronita aquí abajo de nosotros! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Marcando! ¡Hostil! Está en el subterráneo... ...en troca yo creo... No sé si quieran saltar de una vez... ...esperamos a ver dónde cierra... ...o que queda... ...a que vamos a revisar... ...en caso de saltar... ...saltamos para acá... ...para adentro del estadio, ¿no? ¡Ah! Sí, güey... ...no es la verdad que... ...está entrando no sé dónde... Acá están, mira... ¡Marcando! ¡Hostil! Yo no tengo franco, güey... ...está entrando... ¡Lo batido, lo batido, lo batido! ¡El de la piedra! ¡Quedan menos de 25 objetivos! ¡Olvídenlo! Desde que se va a autorrevivir... No, no, no... ¡Saleco! ¡Saleco! ¡Saleco azul! ¡Abatido! ¡Ah! ¡Lo batido, lo batido, lo batido! ¡Lo batido, lo batido, lo batido! ¡Abatido, reanímate! ¡Está aquí el güey! ¡Está contigo! ¡Un toque, un toque, un toque! ¡Un toque, un toque! ¡Calma! ¡Lo tengo! ¡Alte, ahora no puedo extraer! ¡Ya sube! ¡Aca están, alcalde! ¡Alar, claro! ¡Dale, marchín! ¡Ahhh! ¡Buena! ¡Ale, están andando de atrás! ¡Eh, güey! ¡Voy a lanzar la de balas, güey! ¡Si quieren, tienen la de fusil! ¡Y quieren que las agarramos más de error! ¡Eh, aquí hay otro team, eh! ¡Ustila la vista! ¡Ale, rata! ¡Voy a lanzar la de balas, güey! ¡Va! ¡Tíralo, tíralo! ¡Aca las lanzo, eh! ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Aca! ¡Tienen las de fusil! ¡Y agarran cerca, güey! ¡Voy a las de atrás! ¡Vase a uno! ¡Ya! ¡Equipo aniquilado uno! ¿Lo pusiste? ¡Aquí hay más gente! ¡Aquí la puse! ¡Aquí la puse! ¡Se están moviendo! ¡Tienen las de fusil que tengan! ¡Y agarren, güey! ¡Para que haya extra! ¿El eco? ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Estoy moviendo! ¡Estancélalo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Debaja echar el eco! ¡Ahí sí! ¡Está en el eco! ¡Está en el eco! ¡Ahí arriba, arriba! ¡Están arriba! ¡Tengo ahí, tengo ahí! ¡Cubro! ¡Cubro, me, cubro, me, cubro! ¡Dale, dale! ¡Cubro, cubro! ¡Aquí hay uno! ¡Está en el eco! 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 Llamate a otro Ya puso a otro UAB Abatido No se ven a caer Abatido Abatido Cuarto Estamos en la cabeza Y ya vamos En la cabeza Se mueren La repair Nos vamos Pero no se caiga nadie No te acercamos Todos en la zona central Y el tiro va caralí El tiro va caralí El enemigo entrando en el área Yo me sacrifico y me vengo aquí abajo No 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 No, 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 que nadie baje wey Que nadie baje wey Quédense arriba, quédense arriba, quédense arriba, quédense arriba No hay pedo, no hay pedo Verga, siempre viene atrás Yo creo que nos quedan a caer ahí Olvídelo Se está comiendo Se está comiendo Nueva zona segura localizada Se está moviendo Se van a mover En el área Ok, no, no, ok, no Está arriba Cuarto uno, va a otro No, 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 no Hay uno aquí, aquí en prata ¿Dónde está la prata? Ah la mada Elmente se reviva Elmente se reviva Yo, 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 voy, voy Elmente se reviva ¿Dónde está el clave? Deja que se agarguen entre ellos Falta uno nomás Ahí Voy a salir, tú le das de arriba Ahí está, ahí está, ahí está Ya está vendido Ya está vendiendo terreno Con estilo Con estilo Claro, papá Si Si Concha de su madre Yo no miestro Ay wey, ahorita mismo me pongo Jackie Chan te ve Eh, no la vayan a picar para grabarla wey Eh, no la vayan a picar para grabarla wey Jackie Chan te ve ¿Eh? El, miyagir wey Se escucha más chingón wey Mira nomás Espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, espérense